El Mindful Love invita a una conexión profunda en pareja, enfocándose en la plena atención y presencia. Es estar con la pareja sin juicios, aceptando cada detalle con amor. Este enfoque, extraído del Mindfulness, transforma las relaciones en experiencias más auténticas y satisfactorias. Este concepto ha ganado popularidad en los últimos años. La práctica del Mindful Love se sustenta en la presencia plena, escucha activa y aceptación genuina. Estos principios fomentan una comunicación efectiva y una apreciación profunda en la relación, permitiendo a las parejas superar obstáculos y disfrutar de un amor más consciente y gratificante. También incluye la compasión y la gratitud. Incorporar el Mindful Love a la vida cotidiana puede ser tan simple como meditar juntos o disfrutar de una cena sin distracciones. Practicar ejercicios de atención plena, como la respiración consciente, fortalece el vínculo emocional. Estos momentos de atención y cuidado mutuo mantienen la llama del amor y fortalecen el vínculo. Los textos de Thich Nath Han y John Kabat-Zinn ofrecen una base para integrar la atención plena en las relaciones amorosas, mientras que Hold Me Tight de Sue Johnson destaca la importancia de la conexión emocional, un pilar fundamental del Mindful Love. Estas lecturas son esenciales para entender esta práctica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.